Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Flash de Noticias NTV. Este es el resumen de los temas más importantes de la jornada. En Escobar, reacondicionarán y subastarán motos y autos abandonados por infractores. La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del municipio procedió a la ampliación de la Ley Provincial 14.547, cuyo objetivo es terminar con la acumulación de chatarra y tipula un determinado tiempo de reclamo por parte de los propietarios de vehículos secuestrados. Además, procedió al cierre del depósito de vehículos de Teloma Verde y, como consecuencia, 80 motos han quedado a disposición de la Municipalidad, que se ocupará de reacondicionarlas para luego destinarlas al control y reordenamiento del tránsito en el distrito. Otra noticia de Escobar. La Municipalidad diseñó un nuevo sistema de corredores escolares seguros. El proyecto consiste en que preventores de la policía local protejan a los alumnos de todas las escuelas de Escobar, trabajando de manera articulada con los responsables de la Unidad de Gestión Comunitaria. De esta manera, el área de cobertura se amplía. En lugar de apostar un efectivo en la puerta de los establecimientos, el nuevo sistema de postas brinda una vigilancia integral sobre las distintas vías de acceso a los edificios. Dicha medida se extenderá a todo Escobar en pocas semanas. El Municipio de Malvinas, Argentina, se realizó una jornada de perfeccionamiento para el personal de las unidades de gestión local, destinado a las cuedas sanitarias y colectivas del arbolado público. Y desde la Intendencia de Malvinas, se informó acerca de la entrega de una nueva tarjeta alimentaria gratuita para las familias de Malvinas, Argentina. Se trata de la tarjeta del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, más conocida como Tarjeta Azul, implementada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde el año 2003. Esta tarjeta permite a sus beneficiarios comprar mensualmente productos alimenticios en comercios y supermercados adheridos. La gestión de esta tarjeta se realiza en la Subsecretaría de Promoción e Integración Social que queda en la calle Soldado Baigorria 1460 de la ciudad de Granburgo. Hablamos de Pilar. El Colegio Los Robles lanza una nueva jornada de orientación universitaria. Será el próximo viernes y abierta a todos los alumnos de los últimos años de secundaria de instituciones públicas y privadas. Habrá charlas y stands con información académica. Y arrancó la campaña gratuita de vacunación. Hasta el 23 de abril se estará llevando a cabo en Pilar la campaña de vacunación con los niños de ingreso escolar, 11 años, embarazadas y demás, se incluyó la vacuna gripal. Estará disponible en los vacunatorios de los centros de atención primaria y los tres hospitales en sus horarios habituales. Además, se vacunará en puntos móviles ubicados en distintos puntos del distrito. El cronograma es el siguiente. Sábados 9, 16 y 23 de abril, de 9.30 a 14 horas, en la plaza de Pilar, de Manuel Alberti, de Villa Rosa, la extensión de Presidente Darqui, en el Centro de Salud de Fátima y en el Hospital Pediátrico Municipal Cedrico Falcón de Delviso. Esto fue Flash de Noticias NTV. Nos encontramos en la próxima edición. ¡Siscríbete al canal! ¡Gracias!